La música de Andy Peña en Georgie Resuelve. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué mujer tan linda. ¿Me permites darle un beso? Claro. Bienvenido a tu casa, Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Gracias, gracias. Nadie sabe lo que siente mi piel cuando me rozo con él y que rechazo una simple mirada de una mujer. ¿Cómo dices? Si hay un culpable es el vecino que quiso que yo naciera así. Soy gay, pero esto sé que no. No, 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 no. A usted no le va a gustar. ¿Cómo dice el coro aquí? Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar. Qué rico, yo quiero que me den un hogar en la sociedad. ¡Ay, dale, papi! En vivo, en vivo, siga disfrutando de Andy Peña y Georgie resuelve. Dale yo allí nadie sabe lo que siente mi piel cuando me rozo con él y que rechazo una simple mirada de una mujer. Si hay un culpable es el vecino que quiso que yo naciera así. Soy gay, pero esto sé que no. No, 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 no. A Georgie no le va a gustar. Soy coro. Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar. Qué rico, yo quiero que me den un hogar en la sociedad. Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar. Uh, yo quiero que me den un hogar en la sociedad. ¡Ale, Sandra! Papi no sabe que lo hago feliz que venga mi comadre para luego yo sufrir porque tengo que acostarme con mujeres. ¡Dale, papi! Tú nos seguimos por ahí. Que se entere porque yo quiero volar y ser libre como gaviote en el mar. ¡Vamos con la mano arriba, dice! Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar. ¡Qué rico, yo quiero que me den un hogar en la sociedad! ¡Vamos con la mano arriba, dice! Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar. ¡Qué rico, yo quiero que me den un hogar en la sociedad! ¡En vivo, en vivo, ¡Ambi Peña, el bachacero volador! ¡El Georgie resuelve! Dedicado para mi comadre, ahí en España, para Miguel Ángel, y aquí en Mar, mi comadre. ¡Fuera, huera, huera, huera! ¡A mi muñide, papi! ¡Que eso es tuyo! ¡Y Marcial Villarón, otra vez! ¡Ahora oye el mambo de mi cachivo! ¡Oye el mambo de mi cachivo! ¡Qué traba! ¡Vamos pa' esto, vamos pa' esto, ¡Vamos pa' esto, vengan! ¡En vivo, en vivo, ¡Andi Peña! ¡Que la diga para mí! ¡Que pa' mí! ¡El bachacero volador! ¡Andi Peña! ¡Que suelo, papi! ¡Ari, mi papi! ¡Ven pa' acá, ven! ¡Ven que yo soy tuyo, ven! ¡Polo, Georgie! ¡Puede hacerlo! ¡Oye, esto es! Mi comadre, mi muñeca, está por aquí con cariño, le doy un besote desde aquí. ¡Ay, papi! Oye, a veces no tiene que ignorar la gente en la calle, yo lo digo así. A la gente yo tengo que ignorar cuando salgo a la calle a caminar y se entere porque yo quiero volar y ser libre como gaviota en el mar. ¡Soy gay! Lo que quiero es volar, volar, volar y volar. ¡Van a verlo, papi! ¡Otra vez pa' cá! Quiero que me den un hogar en la sociedad Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar Quiero que me den un hogar en la sociedad Y lo que quiero es volar, volar, volar y volar Quiero que me den un hogar en la sociedad ¡Qué rico, soy libre! ¡No cambien! ¡En breve continuamos! Mira, tú sabes que a lo mejor la gente que escucha el nombre de Andy Peña no sabe quién es, pero cuando escucha los temas como el del burrito, de una vez lo identifica De una vez Claro que sí, Jaime, porque la gente quizás no sabía quién es Andy Peña pero en el 2000 tuvo una pegada con el burro que la República Dominicana le dio la vuelta a todos los Estados Unidos y también a Europa, Andy El burro en el 2000 Y ahora estamos volando Ahora hay que tirar duro para alcanzarlo Porque estamos bien antes Y que estás arrasando por encima Sí, sí, en Europa, Italia, Suiza, todos estamos hablando muy bien Ya estamos entrando a la capital y por la puerta grande ¿Pero en qué sentido tú quieres volar? Eso yo lo voy a decir en Las Vegas esta noche Porque, claro ¿Ah, tú vas para allá esta noche? Ah, sí, en Las Vegas Sí, claro Justo a Vanga Libre Ahí con mi amigo, sí ¿Eh? En Miguel Ángel Ortega Están trabajando en producción Miguel Ángel Ortega En la promoción central Para contrataciones 809-916-3900 Ahí está en pantalla Pero ahí 9-16 Ya lo hay, ese hombre no falla Déjame decirte Andy Que este tema Volar y volar Sí Me pone un poquito chivo con esto Bueno Por eso yo le dije que aclare Se me está apareciendo ahí Y te pone chivo Pero si te pusiera chiva Sí Tiene como doble sentido Se está apareciendo ahí A Ari Ramírez A todo lo que está en la televisión Que son de la otra línea Oye, esa gente tiene Derecho a la vida Tiene su power Sí, sí, sí Entonces